El proyecto consiste en un proceso de encuentro intergeneracional entre bailarines de la primera guardia la guardia original bailarines ya desde los años 60 con jóvenes bailarines de hoy en día en ese encuentro los muchachos le preguntan la historia de vida a los señores y con eso pueden comprender cómo fue todo el proceso de formación del swing costarricente el swing ha significado para mí pues casi todo porque he conocido personas me ha me ha formado como persona he podido conocer diferentes salones lugares he estado en teatros en competencias la televisión yo siempre estaba alegre nunca estaba triste nunca nunca cuando me siento mal es cuando no voy a bailar entonces cuando yo yo me siento que ya yo estoy triste que ya estoy a años en lo que me falta entonces jalo voy para la farmacia digo yo y es el salón de baile el proceso fue primero seleccionar el grupo de portadores bailarines ya desde los años 60 y seleccionar también el grupo de muchachos se hizo un encuentro entre ellos después preparamos a los muchachos en las técnicas de lo que se llama las historias de vida y reconstrucción de la memoria histórica también se les dio un cursito de escritura creativa porque ellos tienen que hacer un ensayo donde van a comentar qué significó para ellos todo el proceso que llevaron entonces vino la etapa de entrevistas a los señores bueno se lograron grabar casi 12 a 16 horas y luego ellos se dedicaron a transcribir en los audios y me los entregaron para que yo hiciera una sistematización de la información me alegra que haya sido un aporte a mi bello país costa rica aparte el ejercicio y y la recreación es un arte también y repito para bien sido alma vida y corazón el baile en sí ha sido una fuente de inspiración para mí para mi vida para mi corazón para mi alma para todo es algo que como le dije repito nuevamente yo muy dentro de mi corazón de mis venas y mi sangre es algo que me ha encantado toda la vida y creo que seguiré tanto así que a la edad que tengo todavía sigo practicándolo creo que el grupo se conforma como de unos 20 a 30 muchachos y muchachas más o menos a finales de los 60 empieza a moverse también hacia los barrios del norte salón blue moon las arcadas y todos estos y ahí se les salen se les unen otros personajes es como un narcótico el swing porque es una cosa que mi cuerpo la necesita a diario casi se puede decir que a diario pero por semana por lo menos tengo que ir dos o tres veces a bailar porque si no me enfermo estoy tan acostumbrado al swing que es parte de mi vida me ha dado muchas felicidades en la vida he tenido mujeres he tenido hijos y de todo a base del baile ah no este espiritual muy bueno este me ha relajado toda mi vida este he cosechado muchos amigos y buenos amigos y también bueno todo vaya ahí buenos amigos malos también pero todo se aprende bendito a dios y mujeres he tenido cualquier cantidad porque el baile se prestaba a hacerse y las bonitas hay que bailes bonitos también becas taller fue fundamental sin becas taller yo no hubiese podido avanzar lo que lo que avance que yo venía estudiando la historia del swing desde antes pero eran acciones digamos muy y fraccionadas en cambio al meterme en la beca taller al ganarla al presentar una metodología una teoría al estudiar todos los fundamentos de estos procesos entonces todo fue adquiriendo una un balance un buen entendimiento del proceso y entonces fue una beca muy efectiva porque con el dinero asignado alcanzó para lograr todos los objetivos que se habían planteado desde el puro principio sin hoja con ello y Música Música